Hey que tal amigos de YouTube, en esta ocasión les traigo la canción de Le Dimos el intento de marca MP Espero este video les guste, así que vamos a comenzar Muy bien, para tocar esta canción ocupamos como tonos 4 Ocupamos primeramente un tono del Sol menor Sol menor Ocupamos un Do mayor Un Fa Y un Re7 Ok, nada más Sol menor, Do, Fa y Re7 En vez de tocar el Fa así lo puedes también tocar acá Un poco más fácil de tocar, ¿por qué? Porque aquí un mixto es un poco como la cejilla Ok, nada más ocupamos 4 tonos para esta canción La canción siempre repite la misma secuencia Y bueno, ok, el rasgueo pues también siempre lleva como el mismo rasgueo Tiene como el gran cambio la canción Si es que eres más avanzado puedes adelantar el video al tiempo que te dejo en este momento Porque primeramente acerco mi cámara y te muestro la posición de cada tono para todos los principiantes Si no, acerco mi cámara Y muy bien, aquí la tengo Vamos a darle con lo que sería aquí el tono del Sol menor Este de aquí Posición, el índice, tercer traste, tercera, segunda y primera cuerda De esta manera Y luego con el anular, quinto traste en la cuarta cuerda Y tocamos aquí el tono del Sol menor Desde la cuarta cuerda hasta la primera Sol menor Ok, pasamos al tono del Sol Posición, índice, primer traste, segunda cuerda Luego el medio, segundo traste en la cuarta cuerda Luego anular, tercer traste pero en la quinta cuerda Y tocamos aquí el tono del Sol Desde la quinta cuerda hasta la primera Sol menor Ok, continuamos con el siguiente tono Tono de Fa Te enseño las dos maneras de acomodarlo Esta y esta Ok, te enseño esta primeramente El cual sería como el Fa de una manera completa Ok, y posición, índice, primer traste Hacemos sejilla desde la sexta cuerda Hasta la primera de esta manera Luego el medio en el segundo traste En la tercera cuerda Anular, tercer traste, quinta cuerda Y meñique también, tercer traste Pero en la sexta, en la quinta cuerda Meñique en el tercer traste pero en la cuarta cuerda Y tocamos aquí el tono del Fa Desde la sexta cuerda hasta la primera O sea, todas Fa Ok, continuamos con el siguiente tono Ok, tono de Re7 Y pues sería el último tono Este de acá Ok, cuál es su posición Ahí te va el índice Tercer traste, segunda cuerda Luego el medio Cuarto traste Cuarta cuerda Anular Aquí en el quinto traste En la quinta cuerda Y luego el meñique también En el quinto traste Pero en la tercera cuerda Y aquí está el tono del Re7 Lo tocamos desde la quinta cuerda Hasta la segunda Re7 Ok, y aquí tenemos lo que sería Pues ya cada posición de tono Que ocupamos para tocar esta canción Sinceramente no está como que Pues qué complicado No sé que Pues si eres principiante Pues posiblemente Pues ahí tendrás como un poco de De problema, ¿no? Y pues bueno Se entiende muy bien Pero recuerda que Cualquiera me la pueden dejar Aquí en la caja En los comentarios Y con gusto Puedo responder Su duda ¿No? Por eso no hay No hay ningún problema Y bueno Ok, referente a esto Pues ya lo Lo tenemos Y bueno Que sigue de aquí De aquí pasamos A lo siguiente Lo cual sería Pues ahora sí El rasgueo Para esta canción ¿No? Ok Pero bueno Vamos a ver aquí Con lo que sería El rasgueo Para esta canción El rasgueo Está sencillo Ok Y el rasgueo Sería de la De la siguiente manera Ok, sería así Ok, en sol menor Hacemos cuarta Abajo Abajo Levantas Anular Quinta Dos Abajo Ok, así Ok En do igual Quinta Abajo Abajo Levantas Anular Sexta Abajo Abajo Ok En fa Ok, será Sexta Abajo Abajo Quinta Abajo Abajo Y en el tono Del re siete Hacemos quinta Abajo Abajo Levantas Anular Y haces sexta Abajo Abajo Ok Y ahí está el rasgueo En el tono del re siete Ok, aquí tenemos ya Se me pasó aquí Como principiante Dije que quería enseñar A tocar el fa También de esta manera Ok Ok, pero bueno Pero bueno, te lo explico Rápidamente Si eres avanzado No te preocupes No te preocupes No duraré Nada Ok Te enseño De esta manera Más sencillo Índice Primer traste Segunda Y primer cuerda Luego el medio Segundo traste Tercer cuerda Y anular Tercer traste En la cuarta cuerda Para hacer el rasgueo Para esta canción Sinceramente Está tan sencilla No queda nada más Más que practicar Y pues echarle Echarle las ganas Porque sin ganas Pues no Pues no se puede Ok, muy bien Bueno, ¿de qué sigue? De aquí voy a alejar mi cámara Para poder seguir Continuando con este video Y poder pasar ya Rápidamente A lo que serían Pues ahora sí Los versos De esta canción Los cuales Pues también Sinceramente Están tan sencillos No está nada complicado No está nada confuso No está nada Pues nada De otro mundo Ok, muy bien Bueno, aquí alejo Mi cámara Y muy bien Aquí la tengo Vamos a darle así Con lo que sería La canción Y bueno Pues como te lo mencioné Al principio Si es que Pues si pudiste Como una buena atención Al video Mantenemos siempre En la misma secuencia Comenzamos Perdón Sol menos Le dí En Do Fa Y Re Siete Sol menor Do Fa Y Re Siete Siempre mantenemos En la misma secuencia Ok, vamos a darle aquí Con lo que sería La canción Y la canción Comienza de la siguiente manera Referente a secuencia Referente a cuántas veces Siempre llevamos En la misma secuencia En todo momento Desde principio a fin Ok, la canción Comienza así Ahí te va Sol menos Do Fa Y Re Siete Y ahí quedó Pues la primera vuelta Y pues siempre se repite Todo exactamente igual Ok, de ahí otra vez igual Sol menos Do Fa Y Re Siete Y pues siempre Lo mismo se repite El pasado Sol menor Do Fa Y Re Siete Y de aquí Repite Es igual Sol menor Do Fa Fa Y Re Siete Y de aquí Y de aquí Otra vez igual Sol menor Do Fa Y Re Siete Y de aquí Pues igual Sol menor Y do Y do Fa Y Re Siete Ok Y prácticamente Esto es la canción Completa ¿Por qué? Porque pues siempre Era manteniendo Una misma secuencia ¿No? Espero este Te haya gustado Y te haya sido útil Y me hayas entendido Muy bien Lo cual es algo Muy muy importante Esta canción Que don acaba Pues acaba En el trono Del sol menor Y ahí tienes prácticamente Pues la canción Completa ¿No? Yo me despido Y nos vemos mañana En un siguiente Tutorial Por mi parte Ha sido todo Saludos Y gracias